Ante el tema de la construcción de la casa sacerdotal que ha tenido comentarios a través de las redes sociales y por medio de fundaciones protectoras del patrimonio, el prelado de la iglesia católica en la región asegura que la diócesis cuenta con las licencias y es asesorada por la fundación Berta Arias, especializada en gerentología. El obispo diocesano, por medio de un video que circula en las redes sociales de la diócesis de Ocaña, invita a la comunidad ocañera a solidarizarse con la obra y más con los sacerdotes, quienes han acompañado a las comunidades. Y los estamos invitando para que el próximo sábado realicemos la marcha del ladrillo. Vamos a realizar esta actividad partiendo a las dos y media de la tarde de la plazoleta de San Francisco hacia la capilla de la Torcoroma en un signo de solidaridad con aquellos que nos han atendido espiritualmente y que el día de mañana necesitarán donde tener, donde reposar. Que la comunidad ocañera nos respalde en esta actividad. Pueden acercarse a los despachos parroquiales y decir yo quiero colaborar con un ladrillo. Cuesta 600 pesos y ese ladrillo será muy importante para continuar esta obra de la Casa Sacerdotal. Muchas gracias a todos por su gentileza y su generosidad y el Señor los siga bendiciendo. La marcha del ladrillo tendrá lugar el próximo sábado 29 de junio desde la plazoleta de San Francisco hasta la capilla de la Torcoroma como signo elocuente del apoyo de la feligresía católica de la ciudad por sus ministros consagrados.